Bueno, ahí está la gran satisfacción del deber cumplido. No hace unos minutitos que publicamos, que denunciamos, que había basura en el Centro de Excelencia Mercedes-Benz. Y fíjense ya cómo llegó el chofer. Lo que significa que es lo que nos deja a nosotros satisfechos, el hacer las denuncias. De una vez vienen, de una vez están aquí. De manera que gracias, le agradecemos al Capatá y al síndico por escucharnos, por una ciudad moderna, sin basura. Me dicen algunos expertos que los camiones grandes no entran a los liceos y que en la mayoría de los barrios se produce más basura que en el mismo pueblo. Por consiguiente, en los barrios es que esos camiones grandes deben enviarlo porque son realmente donde se produce más basura. Gracias. Gracias.